Entonces, aquí hay una declaración que no sorprenderá a nadie. La Fundación SCP es muy, muy, muy rara. Y ni siquiera estamos hablando de las anomalías reales que contienen. Claro, esta organización de alto secreto dedica el tiempo y el esfuerzo para asegurarse de que las amenazas a la sociedad, como el reptil difícil de destruir, el rey escarlata o incluso los tomates críticos, permanezcan bajo llave. Pero a veces es necesario sostener un espejo frente a ti mismo y mirar qué diablos está pasando. Lo digo en serio, piénsalo. Esta es una organización que utiliza seres humanos vivos criados en el corredor de la muerte como sujetos de prueba. Teniendo en cuenta cuán raramente se emplea la pena de muerte en el mundo occidental en estos días, sabes que se están moviendo algunos hilos turbios allí. ¿Y el consejo O5? Los líderes de la última línea de defensa de la humanidad contra el caos anómalo y, según algunos relatos, son un grupo de personas vanidosas, mezquinas y moralmente en bancarrota que usan anomalías como SCP-006, la fuente de la juventud, para sus propios beneficios personales. Y ni siquiera me hagas hablar de los científicos reales que trabajan bajo la nómina de la fundación. Ahí es cuando las cosas comienzan a ponerse aún más extrañas. Por supuesto está el Dr. Jack Bright, un hombre que cambió para siempre por una interacción fortuita con SCP-963, un medallón anómalo y una de las cuchillas mortales de Abel. Ahora es un bicho raro inmortal que es a la vez brillante y una molestia total, tanto que hay una lista completa que prohíbe todas sus payasadas. Luego está el Dr. Alto Clef. Ni siquiera intentes estrecharle la mano. Dado lo mucho que a este comodín ex-EOG le encanta usar la violencia para resolver sus problemas, puedes retirar un muñón. Se especializa en anomalías que distorsionan la realidad. A menudo empuña un ukelele porque es tan extravagante. Oh, y es muy probable que sea el papá del bebé de un duende de la naturaleza adolescente después de un coqueteo con una diosa. Ah, ¿y qué hay del Dr. Charles Ogden Gears? Claro, puede que no se vea tan extraño a simple vista. Es un hombre tan aburrido y sin sentido del humor que el gris es su color favorito y piensa que el azúcar en los copos de maíz es un acto de decadencia inaceptable. Pero tiene un montón de cosas extrañas debajo del capó. Como el hecho de que es un padre tan emocionalmente inaccesible que sus hijas a través de las dimensiones han formado una célula escindida de la mano de la serpiente, donde trabajan bajo el seudónimo colectivo La Reina Negra solo para fastidiarlo. El Dr. Dan, a través de actos de sabotaje, fue personalmente responsable del peor brote de SCP-096 en la historia de la fundación, que llevó al final de miles de vidas solo para poder recibir autorización para acabar con la criatura. Y obtuvo esa autorización con la condición de que la fundación SCP lo terminaría por sus crímenes tan pronto como se logre el objetivo. Y luego está... Dios mío, ¿alguien vistió a un perro con ropa de científico? Esa es la cosa más linda que he visto. Oh, esto acaba de alegrarme el día. Tal vez antes estaba siendo demasiado duro con la fundación. ¿De quién es este perro? Discúlpeme, señor. Eso es extremadamente inapropiado. Espera, ¿puede hablar? Por supuesto que puedo hablar, idiota. Soy el profesor Cain Pathos Crow, una de las mejores mentes de la fundación SCP en los campos de la robótica avanzada y la bioquímica. Tengo autorización de nivel 4 por el bien de 343. No soy un maldito chucho común. Oh, mis disculpas, profesor Crow. No sabía que eras un... bueno, un perro parlante. Bueno, sí. Me imagino que hay muchas cosas que no sabes sobre mí, ¿no es así? Me da un poco de vergüenza admitirlo, pero es verdad, profesor Crow. Nuestros datos sobre usted y su trabajo con la fundación SCP son un poco... escasos. Toma, toma estos archivos. Estos deberían darte una buena base. Supongo que será mejor que tomemos esto desde arriba, entonces. El profesor Cain Pathos Crow, entre una alineación de investigadores extremadamente excéntricos, de alguna manera se las arregla para llegar a la cima en términos de pura extrañeza. Para dejar de lado el hecho más obvio, sí. Mientras que una vez fue humano, un experimento anómalo resultó en que se convirtiera en un labrador retriever. ¿Cómo sucedió esto? Te puedes preguntar. Tenemos la misma pregunta. Lamentablemente, el profesor Crow es increíblemente reacio a compartir detalles sobre este incidente extraño y vergonzoso, por lo que tendremos que aceptarlo por lo que es y seguir adelante. ¿Todos listos? Bueno, bien. A pesar de su extraña apariencia, el profesor Crow es en realidad uno de los investigadores de la fundación más calificados científicamente. No sorprende que debido a esto tenga una relación de trabajo relativamente cercana con el Dr. Gears. Tanto es así que todavía se refiere a Gears por su primer nombre en clave de la fundación, COG, una referencia tanto a las iniciales del legendario médico terco como a un juego de palabras con su icónico apellido. Durante un incidente, el Dr. Gears le dijo al profesor Crow que terminara una anomalía que era para todos los efectos un chico humano si presentaba alguna dificultad. Esto agria la salubridad de ese hecho anterior, por lo que avanzaremos rápidamente. Una vez más, el Dr. Gears es terrible con los chicos. Al igual que muchos investigadores de la fundación, el profesor Crow fue reclutado personalmente por la fundación SCP después de que su trabajo académico en los campos de la robótica avanzada y la bioquímica comenzara a llamar la atención. Esto fue solo por claridad antes de que el profesor Crow se convirtiera en un labrador. El profesor Crow pasa la mayor parte de su tiempo trabajando en el área de bioinvestigación 12, donde estudia una variedad de anomalías. Pero su naturaleza libresca también le valió otro puesto interesante. Es el bibliotecario jefe de la fundación SCP, donde su conocimiento enciclopédico de literatura técnica anómala lo ha convertido en un activo valioso en el archivo y la organización. Esto equilibra algunas de las indiscreciones del profesor Crow. Es importante especificar que el profesor Crow es en general una figura muy querida entre sus compañeros de trabajo de la fundación SCP. Después de todo, a quien no le encantaría trabajar con un adorable perro en bata de laboratorio y anteojos todo el día. Pero es importante tener en cuenta que también es algo propenso a cometer errores, y varios de estos errores lo colocan en la mira de sus superiores. El profesor Crow ha estado a punto de ser despedido por completo varias veces, quizás más que cualquier investigador destacado que trabaje actualmente en la fundación. Sin embargo, para mantenerse fuera de la misma categoría de hombre muerto caminante en la que se encuentra actualmente el completamente desagradable Dr. Dan, el profesor Crow tiene algunos haces bajo la manga. En primer lugar, tiene amigos en el departamento administrativo dispuestos a mover algunos hilos para mantenerlo fuera de peligro. Oye, tal vez solo sean muy amantes de los perros allá arriba. La otra cosa que evitó que se convirtiera en un juguete masticable extremadamente sobrecalificado para SCP-682 es el contenido de su brillante cerebro. En muchas de las ocasiones en que el consejo O5 consideró despedirlo, demostró el hecho de que posee un conocimiento vital y a menudo insustituible salvando su piel peluda. Un ejemplo perfecto de los tipos de problemas extraños en los que se mete el profesor Crow es el incidente de 2009, en el que, sin siquiera darse cuenta, de alguna manera viajó a través del tiempo y asustó a todos. Los detalles se expresan mejor aquí en las propias notas dictadas por el profesor Crow. 18 de febrero de 2009. En todos mis años trabajando aquí ha habido pocas cosas que me hayan irritado. Causarme daño físico, sí. Causarme un estrés indebido, sí. Causarme una cantidad innumerable de angustia mental, sí. Pero pocas cosas simplemente me han irritado. El viaje en el tiempo es uno de ellos. Me acosté el 15 de enero del año 2009 a la una y media de la mañana. Me desperté el 18 de febrero a las 9 y 26 de la mañana del mismo año. No me había movido, solo tenía 9 horas de sueño y no me había pasado nada. Luego, después de un día un poco confuso en medio de los muchos gritos de, pensé que estabas muerto, entre otras cosas que podría agregar, descubro que había estado desaparecido durante el último mes y tres días. En ese momento, Sofía se había hecho cargo por completo de mis deberes, aunque había detenido todos mis experimentos personales. Y estaba haciendo todo lo posible para reubicarme, mientras mantenía mi desaparición de los altos mandos. Aparentemente, datos borrados. Dejándome dormir en una pequeña burbuja autónoma de datos borrados. Y haciendo al menos datos borrados, que finalmente fue roto por datos borrados. Y enviado de vuelta a esta fase de espacio y tiempo. No hace falta decir que estaba un poco irritado, por decirlo menos. 24 de febrero de 2009. Bah, me han tenido en cuarentena durante casi la última semana, observándome y haciéndome pruebas para ver si pueden encontrar algún tipo de anormalidad extraña en mi fisiología. Mi comportamiento, mi cualquier cosa. Si me meten una mano más en mis regiones, o si me veo obligado a mirar una mancha de tinta más, voy a enloquecer y volverme rabioso. Dicen que detendrán la cuarentena pronto. Y Sofía dice que los altos mandos aún no se han dado cuenta de nada. Supongo que tengo suerte en ese conteo. Normalmente la única vez que ponen algo en cuarentena es cuando está demasiado muerto para hacer un peligro inmediato para la seguridad. Aún así, supongo que puedo ver de dónde vienen. Si fuera mi decisión, probablemente también forzaría una cuarentena y probablemente por más tiempo. Al menos tuvieron la decencia de darme mi ropa, mi PDA y alguien a quien dictar. 3 de diciembre de 2009. Todavía estoy aquí. Todavía estoy aquí. Y lo odio. Día tras día. Es lo mismo. Levántese. Coma. Haga ejercicio. Luego simplemente observación hasta el almuerzo. Luego más observación hasta la cena. Luego se apagan las luces. No se me permite nada más que las cosas que ya tengo. E incluso entonces, solo las obtuve porque Sofía se sintió mal por mí. Solo puedo usarlos todos los días durante una hora como máximo. De lo contrario, también están en almacenamiento de observación. Todo este tiempo perdido. Todo este tiempo perdido que podría haber estado haciendo algo constructivo, algo útil, algo interesante. Pero no. Estoy atrapado aquí por un giro irónico del destino, obligándome a entrar en este monótono infierno. Siguen diciéndome que me dejarán salir pronto. Mentirosos. 5 de mayo de 2009. Han creído conveniente liberarme. Casi pensé que iba a morir allí. Aún así, casi parece extraño estar fuera de casa otra vez. Pero aprecio estar de vuelta en mis propios aposentos, mi propia ropa y mi amado caminante a mi lado. Sofía ha cuidado muy bien de las instalaciones mientras yo no estaba. Creo que en realidad podría dejarle eso a ella mientras sigo con mis experimentos. Ella parece disfrutarlo mucho. Se adapta a su mente analítica. Todos mis experimentos personales todavía me están esperando, con la excepción de los registros de prueba 040. Simplemente aún no han publicado sus hallazgos, afirmando que primero necesitaban mi aprobación, por lo que tendré que analizarlos minuciosamente en la primera oportunidad que tenga. Estoy interesado en el progreso que ya pudo haber hecho. Aún así, hay mucho trabajo por hacer y estoy más que listo para asumirlo. Después de todo, tengo que recuperar el tiempo perdido, ¿no? Está claro que la vida no es fácil para el pobre profesor Crowe. Al igual que el Dr. Bright, después de experimentar el misterioso evento que lo convirtió en un perro, el profesor Crowe es tanto un investigador como una anomalía. Y a diferencia de la presentación superficialmente sutil de la naturaleza anómala del Dr. Bright, es difícil ocultar la extrañeza de un perro parlante vestido con ropa humana. Esta extraña zona intersticial que ocupa obliga a la fundación a mantenerlo con una correa extremadamente corta, sin juego de palabras. En serio, profesor, no fue intencionado, lo juro. De todos modos, el punto es que al profesor Crowe no se le permite fichar al final de la jornada laboral como lo hacen sus compañeros investigadores. Se ve obligado a permanecer en el sitio, casi nunca aparece en público. Si el profesor no fuera el tipo de persona que fácilmente se perdería en su trabajo, una situación como esta probablemente lo volvería loco. Hablando de eso, probablemente te estés preguntando a estas alturas, además de ser el investigador más lindo de la fundación. Lo siento, Dr. Clef, eres especial a tu manera, te lo prometemos. ¿Por qué tipo de trabajo es realmente conocido el profesor Cain Pathos Crowe por aquí? El trabajo más notable del profesor Crowe se basa en gran medida en una opinión que es bastante controvertida en torno a la fundación SCP. Cree que deberían utilizar activamente anomalías que no sean peligrosas para promover sus objetivos colectivos. Un excelente ejemplo de esto es la relación cordial que tiene con SCP-040, también conocido como Hija de la Evolución. Es una poderosa deformadora de la realidad, capaz de sintetizar nueva vida anómala a partir de criaturas vivas preexistentes. El profesor Crowe, quien se refiere a ella como Emma en sus escritos personales, inicialmente la estaba entrenando para hacer esto con SCP-148, la infame aleación antitelequinética. Sin embargo, también presentó una solicitud formal para ir más allá, diciendo, creo que ya es hora de que empecemos a intentar utilizar las habilidades de 040, o al menos permitiéndole usarlas lo suficiente como para aprender a controlarlas. No podrá confiar en los pelos postizos de SCP-148 para siempre. Teorizamos que a medida que envejece, sus poderes aumentarán exponencialmente, posiblemente hasta el punto en que su telepatía inconsciente no pueda ser contenida. También, de manera un tanto infame, se volvió loco con una serie de experimentos usando SCP-158, un dispositivo anómalo aterrador conocido como extractor de almas. Que, contrario a su nombre, el profesor Crowe también se dio cuenta de que podía colocar almas extraídas en otros objetos o criaturas. Esto condujo a la creación de un ser que Crowe denominó 0, porque era el sujeto 0 en sus experimentos para crear un alma compuesta usando SCP-158. Habló de este tema algo espeluznante en sus notas. Cero sería un excelente candidato para mi asistente. Me respeta y admira por su creación, tanto como un niño lo haría con una figura paterna entrañable. Le he asegurado que sería bien tratado y que le daré una hostia en la medida de mis posibilidades de creación. Todo lo que me pide es que se le dé un nombre que no sea Cero. Un nombre, no un número. Le dije que se diera un nombre, que se bautizara como quisiera. Me dijo que tendría que pensarlo. Como muchas figuras extrañas y fascinantes, todo lo que aprende sobre el profesor Cain Pathos Crowe parece plantear nuevas preguntas. ¿Es Crowe solo un científico loco sin causa, ansioso por realizar extraños experimentos por su propio bien? Bueno, no del todo. La suma total de todo el trabajo del profesor Crowe es el proyecto Olimpia, un tema que probablemente merece un video completo por derecho propio. Y no dudes en comentarlo si quieres saber más sobre el desquiciado proyecto de Frankenstein, al que el profesor Crowe ha dedicado su vida. Verás, el proyecto Olimpia es el bebé de Crowe, y también su intento de jugar a ser Dios. A través de la combinación de una variedad de anomalías diferentes, incluidas todas las que hemos mencionado aquí y varias otras, espera crear un ser vivo completamente artificial que serviría a los intereses de la Fundación SCP. La forma exacta en que esto sería beneficioso para la Fundación SCP es sin duda un poco confuso, pero ver este objetivo hasta su conclusión se ha convertido en una obsesión que lo consume todo para el profesor Crowe. Ha realizado innumerables experimentos con un enorme catálogo de anomalías bajo el paraguas del proyecto Olimpia. Ha escrito resmas y resmas de notas y registros sobre el tema, y produjo una gran cantidad de prototipos. También usó el proyecto Olimpia como un pretexto para eliminar aún más almas usando SCP-158. Porque eso parece ser una extraña obsesión suya, ¿no es así? Por cierto, no somos los únicos confundidos sobre el propósito exacto y el valor del proyecto Olimpia. Cuando los miembros del Consejo O5 finalmente tuvieron una visión adecuada del trabajo del profesor Crowe con el proyecto, emitieron la siguiente declaración. Toda la actividad relacionada con el proyecto Olimpia ha sido descontinuada. El comando de supervisión ha considerado que es un gran desperdicio de recursos y eliminó permanentemente el soporte para el proyecto, y el personal asignado para trabajar con él se trasladó a sitios alternativos. Se llevará a cabo una audiencia con los administradores del proyecto para determinar cómo el proyecto pudo continuar tanto tiempo, a pesar de la falta de resultados concretos. Se ha programado el desmantelamiento de prototipos y otros equipos. El profesor Crowe tomó esta noticia tan bien como cabría esperar, pero al final siempre encuentra la manera de escabullirse y seguir haciendo lo que quiere hacer. ¿Por qué de eso se trata el profesor Cain Pathos Crowe? Él es la prueba viviente de que a veces simplemente no puedes mantener a un buen perro abajo. Ahora ve a ver SCP, el inmortal Dr. Bright explicado, y Dr. Clef, investigador de la Fundación SCP, para más explicaciones de los investigadores más excéntricos de la Fundación SCP.